Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón, 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 aquí llegó tu tiburón Mami que tu quieres Yo le voy al dibujo de uno Mami que tu quieres Empuja 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 Ella quiere dejarlo Pero no se decide Me gusta lo malo y el cuerpo se lo pide Siempre que esta muerta le doy Y revive cuando se siente mala Y es que, conmigo quiere conectarse Siempre le escucha y dejo que se alce Nunca no es una excusa pa' dejarse De todo lo malo que le han hecho va a vengarse Siempre le doy duro y nunca se me quita Me pongo en cuatro y es que se ve bonita Dentro y se lo saco, me encanta cuando grita El bellaqueo encendido, la champaña y las velitas Siempre le doy duro y nunca se me quita Me pongo en cuatro y es que se ve bonita Dentro y se lo saco, me encanta cuando grita El bellaqueo encendido, la champaña y las velitas Me pongo en cuatro y es que se me quita Ese novio tuyo es Blumi Gucci Tranquila estando con la puerta en el estuche Y ese cabrón no te compra ni sushi Y yo te voy a ir hasta que tú te vistas Gucci Gucci Es lo que tú quieres Gucci Gucci Que te lleve chocolate con los peluches Tú te contesito con el Gucci Te lo voy a decir en inglés gu板as undertön 清ala Gracias ¡Muy bien! Me toca, te ponen de espalda y me chocas. Que tú me tientas y te sobras y busca que yo te coma. Eres tú demoledora, me gusta como me chocas desde allá. Baja toda, el calor no es so fuerte y no es la parte que rosa. Las palabras provocan el reír a su campo. De cómo estás mirándome, envuelto sin copa. Así que estoy ya gustando, mina dueno en tu boca. Con mi boca me beso tú, y tú me gustas tú. Convertimos el hotel en un putero. Veinticuatro horas no dan pa' lo que quiero. Baby, si tú fueras la muerte yo no muero. Ya no te gritas sexo. Adentro de esos labios, bebé, déjame preso. Te abro las dos piernas y te atravieso. Baby, me gustaría comerte el día completo. Todo lo que yo te haría. Si el reloj no quiere más tiempo. Baby, es que tú eres mío. Lo que te haría. Si el reloj no tiene más tiempo. Baby, es que tú eres mío. Lo que te haría. Si el reloj no tiene más tiempo. No fronteales a aguantar cuando yo te lo meto. Operado a la teta, el miedo lo dejamos en la gaveta. El abdomen está letta. Te lo juro que ese culo es de otro planeta. En el mago más apretado, puntoso. En el cel yo le meto rápido y furioso. Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso. Porque tengo como yo, tú sabes, tan celoso. Lo nuestro comenzó con tan solo un beso. Un beso, wow, wow, wow. Un beso que no he podido borrar de mi mente por más que ha pasado el tiempo. Y desde que tú y yo lo conocemos, en tu labio no paro de pensar. Por eso yo te pido una noche más. Solo quiero un beso de eso que me vuelva loco y que me mate, que me mate. Lo que hicimos, quiero que se repita una vez más. Y una más, y una más, y una más, y una más. Quiero un beso de eso que me vuelva loco y que me mate, que me mate. Lo que hicimos, quiero que se repita una vez más. Una más, y una más, y una más, y una más, y una más. Quiero que se repita como la primera vez que te di la visita. Y te pude robar un besito de esa boquita. De ahí, eres mi favorita. Y hasta mi corazón diferente palpita. Usted me puede ocupar si me necesita. A cualquier hora yo le llego a su honorita. No dejes pa' mañana lo que pueda hacer ahorita. La puta es el besito que cualquiera resiste. Siempre te llamo de madrugada porque quería decirte que me encanta todo desde la primera vez. Pero esta vez a mí me tocó perder. No es casualidad, yo lo sé. Te sucede también y estás ahí, aunque sabes que no es donde perteneces. Y tú lo sabes aunque no lo confieses. Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa. Y encima de mí tú te mojas. Yo sé que me prefieres. Si quieres quédate en lo que amanece. Yo sé que tú tienes un novio y tú sabes que yo lo odio. Yo sé que te sientes sola, pero yo te voy a volver toda. Y yo me redo en tu piel y yo no sé ni qué hacer. Contigo quiero beber y adentro te enloquecer y habla. Manipulándome cuando habla. Adentro de ti no quieres que salga y en exceso la noche es larga. Ua, ua, y rompiéndote toa y nos olvidamos de ahora. Yo sé que me prefieres si quieres quédate en lo que amanece. Y como Karol G en mi cama, como Becky G sin pijama. Ella no sabe amar y no se quiere enamorar. Y a explicarle lo que sientes y dile que tú le mientes. Y que yo vivo en tu mente, que te pongo caliente. Bandolera, recuerdo la tembraera. Yo sé que tú me deseas. Me tienes una odisea. Pa' ir rompiéndote toa y nos olvidamos de ahora. Yo sé que me prefieres si quieres quédate en lo que amanece. Pa' ir comiéndote toa y encima a mí tú te mojas. Yo sé que me prefieres si quieres quédate en lo que amanece. Uh, ua, real hasta la muerte, baby. Real hasta la muerte, baby. Uh, ua, d, 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 d. berra y, d, 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 d...